Hola amigos de sistemas humanos, en esta ocasión vamos a ver cómo se debe de realizar el trabajo colaborativo dentro de PowerPoint. Bien, así como ocurre con los documentos de Word, nosotros también podemos compartir diapositivas o presentaciones con otros colaboradores para que nos envíen sus observaciones. En este caso colocamos la dirección del correo electrónico o direcciones de correo electrónico a los que deseamos enviar. Podemos, como saben, enviar un mensaje o simplemente copiar el vínculo para mandarlo a través de esta aplicación. Le voy a dar enviar. Me dice que ya se ha enviado. Entonces la otra persona deberá recibir el correo con el enlace respectivo y podrá hacer modificaciones en tiempo real. Yo al mismo tiempo en que veo, en que estoy trabajando aquí, voy a poder ver las modificaciones que la otra persona esté haciendo también a las diapositivas de PowerPoint. Bien, como podemos ver, ya aquí estamos en una cuenta diferente. Puedo insertar otras diapositivas, moverlas. Y agregando las diapositivas que yo requiera. Voy a cambiarme a la otra navegador. Y ahí vemos de que ya se está viendo el trabajo que ha realizado la otra persona. Tenemos aquí marcado con un punto los cambios que yo no he revisado. Ahí está. El punto se quita ya una vez que yo ya revise los cambios. Y como podemos ver, aquí estoy utilizando un colaborador invitado. Bien. Entonces, de esta forma podemos ver lo que está agregando y lo que está haciendo cada uno de los invitados a la presentación. Si, yo puedo modificar, por ejemplo, desde aquí, lo tenemos, agrego texto, puedo insertar imágenes, por ejemplo, imágenes de búsquedas de búsquedas de Bing. La ventaja desde las imágenes de búsquedas de Bing, es que como nos menciona aquí, son imágenes Creative Commons, por lo que podemos utilizarlas sin ningún problema. Bien. En algunos casos, sí tendremos algunos detalles para el trabajo de la inserción. Vamos a darle insertar. Pero, en general, todo funcionará de forma normal. Igual, tendremos lo que es el diseñador de ideas y todo trabajando como debe. Al final, obviamente, el PowerPoint queda guardado en la cuenta que le dio origen. Y los demás, solamente podrán hacer la edición o visualización en un momento determinado. De igual forma, en las opciones de compartir, podemos administrar el acceso. Y podemos utilizar las opciones avanzadas con respecto al tipo de permisos que se van a utilizar. A quién se le conceden permisos y por qué tiempo. Y de igual forma, podemos utilizar la opción de dejar de compartir, para que el vínculo deje de funcionar. Voy a utilizar nuevamente, copiar el vínculo, le voy a dar a copiar. Y lo voy a mandar vía una aplicación de mensajería a mi teléfono. Para que veamos cómo funciona desde allá. Bien, aquí ya estamos, como podemos ver, dentro de la aplicación de PowerPoint para teléfono celular. Y, por ejemplo, voy a agregar una diapositiva más. Y como podemos ver, en tiempo real se está haciendo la modificación. Aquí la podemos ver, la misma modificación que ya estoy haciendo desde el celular. Y de igual forma, podré trabajar y hacer las modificaciones. Y de igual forma, podré trabajar y realizar las modificaciones que yo considere pertinentes en un momento de dado. A diferencia de lo que es la versión de Word, no tenemos la cuestión tan detallada de ver los cambios a nivel de cada una de las diapositivas. Sí, para hacer este... El seguimiento de cada... De cada texto. Pero, sí podemos ver exactamente y en tiempo real todos los cambios que se van realizando. Bien. Igual, de igual forma, como hemos mencionado, el guardado aquí es automático y será directamente desde la aplicación. O mejor dicho, desde la cuenta o en la cuenta en la cual se registró inicialmente el archivo. Bien. Amigos, hasta aquí lo que es este video sobre el trabajo colaborativo en PowerPoint. Dentro de lo que es Microsoft Office 365 y Microsoft en línea y lo que es PowerPoint en línea. Ya saben, síganos en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, por favor. Y también síganos en nuestro blog en www.sistemasuma.com Bien, nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.